En este video les voy a dar mis predicciones de los premios de la academia, en otras palabras, los premios Oscar. Y esto se basa en parte en cómo le han ido a las películas en otras premiaciones, lo que dicen los mercados de apuestas, y mi discernimiento personal. Entonces, aquí va. En la categoría de mejor guión original hay un claro favorito, y es Parasite, o Parásitos. Y es que a pesar de ser una película coreana, ha ganado en los premios BAFTA, la academia británica, y en el gremio de escritores. Entonces aquí me voy por Parasite. Ahora, como paréntesis, si están haciendo una quiniela y no se quieren ir por la opción más obvia, una que podría dar la sorpresa es Había una vez en Hollywood de Tarantino. También ha ganado premios y no pudo haber ganado el mejor guión en el gremio de escritores porque Tarantino no pertenece a ese gremio. Aún así, como dije, Parasite es más seguro. Ahora, para mejor guión adaptado, yo me iría por Jojo Rabbit, de Taika Waititi. También aquí es el claro favorito. Mujercitas podría dar la sorpresa, pero lo dudo. Ahora, mejores efectos visuales, aunque creo que debería ganar Avengers Endgame, lo más probable es que gane 1917. Es de las favoritas para ganar mejor película, y esto a su vez la ayuda en otras categorías como esta. Ahora, para mejor mezcla de sonido, aunque debería ganar Ford contra Ferrari, va a ganar 1917. Y también por lo mismo, como es de las favoritas, la ayuda en estas categorías, aunque hay otras películas ligeramente mejores en esas categorías. Y para edición de sonido, lo mismo. Ganará 1917. Ahora, yo no vi ninguno de los cortos, por eso me voy con lo que dicen los mercados. Y según ellos, la ventana del vecino es la favorita. Y ponen en un cercano segundo lugar a Hermandad. El favorito de los mercados de apuesta para corto animado es Hair Love, Amor al cabello. Ahora, mejor diseño de producción, también creo que se la va a llevar 1917. Y ahí sí, quizá merecido, pero quizá de la sorpresa había una vez en Hollywood. Mejor canción original va a ganar claramente la de Rocketman, I'm Gonna Love Me Again. Y aquí honestamente no veo como alguien más de la sorpresa. En cuanto a mejor banda sonora, va a ganar la película de Joker. Y aquí sí creo que está muy bien merecida. Ahora, para mejor maquillaje y cabello, yo creo que ganará Bombshell. Lo que hicieron con Charlize Theron es excelente. Y aquí, si hubiera una sorpresa, creo que sería por parte de Joker. Mejor película internacional, el primer año que se llama así esta categoría, claramente irá para Parasite. Está nominada mejor película y siempre que una película extranjera está nominada mejor película, gana en esa categoría. Dudo mucho que esta sea la excepción. Ahora, mejor edición y merecidamente va a ser Ford contra Ferrari. Ahora, mejor corto documental, de nuevo me voy con lo que hizo en los mercados. Y la favorita es aprendiendo a patinar en una zona de guerra. Ahora, mejor largometraje documental, yo creo que ganará Forsama. Es sobre la guerra civil en Siria y recientemente ganó mejor documental en los BAFTA. Ahora, en cuanto a mejor director, el favorito es Sam Mendes por 1917. Pero aquí yo me voy a ir por Bong Joon-ho. En los últimos años, la academia ha agregado más miembros de fuera de Estados Unidos y quizá esto le ayude a ganar a Bong Joon-ho. Ahora, siempre se van con la película que tiene más vestidos de época. Ahora, mejor fotografía va a ir a 1917, sin duda alguna. Si 1917 merece un Oscar, es por esta categoría. Joker en casi cualquier otro año ganaría esta categoría porque la fotografía de esa película también fue excelente, pero a 1917 no sería la favorita ganar el Oscar a mejor película si no fuera por esto. Ahora, para mejor película animada, yo creo que ganará Toy Story 4. Hay quienes creen que pudiera ganar Klaus, pero la academia tiene algo en contra de Netflix. Entonces veo difícil que gane Klaus. En la categoría de mejor actriz de reparto, Laura Dern es la clara favorita. Si cualquiera otra gana, sería una grande sorpresa. Y lo mismo va para las otras categorías de actores. Mejor actor de reparto va a ir claramente para Brad Pitt. Mejor actriz va a ir para Renée Selweger. Y mejor actor y muy merecidamente va a ir para Joaquin Phoenix. Entonces llegamos al premio de mejor película. Y los nominados son Ford contra Ferrari, el irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Marriage Story, 1917, Había una vez en Hollywood y Parasite o Parásitos. Ahora, la verdadera contienda está entre 1917, Once Upon a Time en Hollywood y Parasite, pero yo creo que va a ganar 1917. La academia suele favorecer películas centradas en actores y en Hollywood. Por eso ganaron el artista y Argo, por ejemplo. Pero este no siempre es el caso. Famosamente La La Land perdió. Y aquí, Había una vez en Hollywood, creo que puede ser algo divisiva. Y por lo tanto dudo que obtenga el apoyo necesario para ganar mejor película. Parasite o Parasitos, aunque creo que debería ganar, solo por el hecho de ser en un idioma extranjero, creo que perderá. Siento que lo merece, pero dudo que gane. Pero es por esto que quizá Bong Joon-ho gane como mejor director. Puede que pase algo como el año pasado, donde Alfonso Cuarón ganó mejor director, pero Green Book ganó mejor película. Y presiento que será la misma historia este año y ganará 1917. Que bueno, aunque no fue mi favorita de cualquier forma, es una excelente película. Pero ahora ustedes díganme qué opinan sobre todo esto y cuáles son sus predicciones. Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse si quieren ver un video como este el próximo año. Y como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao.